Bloodstrike va a regalar el cuchillo mariposa exclusivo. En este video te voy a enseñar como puedes participar en la dinámica para obtenerlo. Pero antes te recuerdo que hoy daré 20 skins de Ema. Ya con estas 20 cumpliríamos el total de 50 skins de Ema regaladas. Así que te espero en el directo de Twitch que ahí daremos a los últimos ganadores. Y ahora si vamos con el video. Algo importante que necesitas para participar en esta dinámica del cuchillo exclusivo es tener Discord. Durante todos los en vivos siempre les he invitado a unirse a Discord. Si tú eres gamer necesitas Discord. Ya que todas las compañías de juegos para actualizaciones, eventos, torneos siempre se comunican por Discord. Aparte la mayoría de jugadores todos nos comunicamos por Discord. Así que si eres gamer es necesario el Discord. Y en esta ocasión para Bloodstrike no es la excepción. Ya que para participar por el cuchillo exclusivo necesitas usar Discord. La dinámica para que puedas obtener esta skin exclusiva consta de lo siguiente. Tienes que crear contenido gracioso o divertido y subirlo a YouTube o TikTok. Tienes que usar un hashtag específico y publicar el video en Discord. Pero te lo enseño y te lo detallo paso a paso. Lo primero es obvio. Hay que crear tu cuenta de Discord. Después hay que entrar al servidor de Bloodstrike oficial que te lo voy a dejar en la descripción de este video. Y una vez dentro irás a la sección de anuncio y aquí están las instrucciones. Deberás llenar un formulario de Bloodstrike oficial que prácticamente te piden tu nombre, ID de Discord y el enlace de tu canal de YouTube y canal de TikTok. Esto es importante ya que con esto ellos se pueden comunicar contigo y aparte tienen enlace directo a tus redes. Y después de esto el siguiente paso es hacer contenido divertido y subirlo ya sea a YouTube o TikTok, yo te recomiendo las dos. Y en tus videos debes ingresar el hashtag Bloodstrike Funny Moments. Esto es importante para que la gente del juego pueda encontrar tu contenido en el feed de YouTube y de TikTok. Y como te digo te recomiendo hacerlo en las dos plataformas. Y ya por último debes publicar el video en otro Discord de Bloodstrike que también te lo voy a dejar en la descripción de este video. Y en este segundo Discord oficial de Bloodstrike deberás ir a la sección de Video Submission y compartir los enlaces de tu contenido de YouTube o de TikTok. Que te digo yo te recomiendo las dos. Y ya con esto ya estás participando para conseguir la skin exclusiva, el cuchillo exclusivo de Bloodstrike. Esta dinámica va a estar disponible hasta el 18 de julio. Todavía tienes casi un mes para hacer contenido y participar por este cuchillo. Yo te recomiendo como te decía hacer contenido para las dos plataformas y no solamente hacer un video sino que hacer un montón. De preferencia uno diario así como lo hacemos aquí en YouTube. A más videos, más exposición y más oportunidad de que te vea la gente de Bloodstrike. Y el último consejo es que cada día publiques tus enlaces, tus videos en la sección de Video Submission. Así vas a tener todavía más oportunidad de que vean tus enlaces la gente de Bloodstrike. Esos serían mis consejos. Y mira te he enseñado en este video las instrucciones como información oficial que tiene Bloodstrike. Pero quiero comentarte algo extraoficial. Y esta es mi opinión pero platicando con otra gente concordamos en lo mismo. Esta es la segunda vez que Bloodstrike hace la dinámica de contenido por el cuchillo exclusivo. La vez pasada habían pedido instrucciones precisas como usar el hashtag The Shooter Iceland. Y también publicar en la sección de Video Submission. Pero una de las cosas importantes era que los clips con más vistas iban a ganar. Y yo personalmente conocí a varios creadores que tenían una cantidad muy alta de vistas. Estoy hablando cerca del millón de vistas. A lo que obviamente yo pensé ellos van a ganar. Y al final no. Bloodstrike no les dio el cuchillo a ellos. Mientras a otros creadores que nunca participaron en la dinámica. Que nunca hicieron estos videos y nunca usaron estos hashtags. Terminaron dándoles el cuchillo exclusivo. Terminaron ganando. Entonces mi opinión personal y de algunos amigos es. No sé si confiar en estas dinámicas masivas de Bloodstrike. De todos creen contenido. Porque creo que ya existen ciertas preferencias establecidas de visibilidad. Y realmente a mi opinión parece ser que estas dinámicas solo quieren que la gente cree contenido masivo. Que se haga como una tendencia de contenido. Y bueno esa es mi opinión. Pero ya llevo varios años haciendo contenido. Y sé cómo se manejan las empresas. Sé esa cuestión de las preferencias. Y sé esa cuestión de las dinámicas masivas también. De igual forma yo voy a hacerlo. Porque yo creo contenido. Y de paso pues lo vamos a hacer. Si tú creas contenido. Te aconsejo. De paso haz esta dinámica. Puede que caiga la suerte. Y si tú no creas contenido. Y quieres participar. Creo que puede ser una buena motivación. Para empezar a crear contenido. Pero no te desilusiones. Si no ganas la dinámica. Simplemente tranquilos. Hagamos la dinámica. Y si sale chido. Y si no. No pasa nada. Pero amigos. ¿Ustedes qué opinan de esta dinámica? ¿Participaron en la dinámica pasada de Bloodstrike por el cuchillo exclusivo? ¿Participarán en esta dinámica? ¿Se motivarán a hacer videos aunque no los hagan actualmente? Mucha suerte a todos con esta dinámica. Si la desean hacer. Y mucha suerte con las últimas 20 skins de Emma. Durante los directos que tendremos hoy. También muchas gracias a todos por siempre dar su apoyo en cada video. Cada like. Cada comentario. Cada vista. Y cada directo. Ya saben que siempre los leo en los comentarios. Y me gustaría saber su opinión sobre esta dinámica de este video. Pero bueno. Ahora sí me despido. Gracias a todos por ver este video. Y nada. Los veo más tarde en el canal de Twitch.